Tengo piernas de segunda división, pero mente de primera. Con esta frase, Jurgen Klopp se despedía del fútbol a los 33 años para iniciar una insólita carrera en los banquillos. La verdad es que nadie confiaba en él como entrenador, pero con el tiempo ha callado bocas. Y digo que nadie confiaba en él como entrenador porque como jugador era muy normal. Milito casi toda su carrera en el Mainz, intercalando primera división con segunda e incluso tercera división alemana. Era un delantero centro bastante tosco, bastante lento, sí que era un buen rematador, pero él no se generaba a sus propias ocasiones. Era un rematador sin más. En este vídeo podemos ver algunos de sus mejores goles, pero para que veáis que eso que dicen que para ser entrenador tienes que ser un buen jugador es incorrecto. Mourinho, por ejemplo, no jugó a fútbol profesionalmente y Klopp prácticamente tampoco. Y mira lo que se han convertido. Y luego jugadores de primer nivel que han intentado ser entrenadores no han conseguido nada. Así que con jugadores como Klopp queda claro que el fútbol está aquí y no las piernas.